Un buen número de atletas sanroqueños han hecho gala de su espíritu de sacrificio, esfuerzo, solidaridad en la vigésimo tercera edición de la prueba cívico-militar de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda que se ha celebrado este fin de semana. Concebida en el año 95 por la Legión, ha tenido como objetivo compartir valores castrenses y en particular el credo legionario con la sociedad. Un total de 9.000 deportistas han tomado parte de la mítica carrera de los 101 kilómetros de la Legión celebrada este fin de semana, cuya salida se ubicaba en la ciudad deportiva de Ronda con meta en el campo de fútbol. La cita transcurrió por otras localidades de la Serranía de Málaga como Arriate, Montejaque y Benauján, además de los pueblos vecinos de Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas, teniendo un total de 24 horas para completar el duro recorrido. Desde la Organización informa de que tras la suspensión de la carrera en 2020 y 2021 por la pandemia, este año se han batido todos los récords de inscritos que se distribuyeron en 4.350 corredores individuales y 1.400 en categoría por equipos y 3.250 ciclistas, competición que agregó por primera vez la modalidad para bicicleta eléctrica. En total, 8.163 hombres y 837 mujeres, entre las que se encontraban corredores de más de 20 países de todo el mundo. Así cabe destacar la participación de la entidad deportiva Running San Roque, que aglutinaba un gran número de socios que finalizaron con éxito esta prueba de gran sacrificio y esfuerzo, tanto físico como mental. Con un intenso calor cubrieron el reto del recorrido hasta llegar a meta con los equipos espartanos cerveceros y los vikingos en marcha por conjuntos y marcha individual. Los representantes del Club de San Roque portaban la bandera de la Asociación Española de Retinoblastoma Infantil, dando difusión al objeto de ofrecer una mayor visibilidad que permitan el conocimiento de la enfermedad, de forma que se avance en su prevención y detección temprana. Centurias San Roque, de Liga Nacional Senior Masculina, puso el broche de oro a una temporada para enmarcar. Los hombres de Juan Antonio Cabeza se alzaron con la victoria en la pista de Universidad de Huelva por 5.398 en el último partido del curso regular de baloncesto celebrado en la tarde del sábado. Con todo, el Centurias ha cerrado una magnífica temporada en todas sus categorías. Se acabó el curso regular en la Liga de Primera Nacional para Centurias San Roque, un bloque que ha hecho disfrutar y vibrar a los aficionados del baloncesto en el año de su debut en una categoría del baloncesto muy bonita y competitiva. Invertir en este deporte y en este equipo humano ha sido más que un acierto devolviendo a la ciudad de San Roque el lugar que le corresponde en el panorama del baloncesto, frontera hacia la Liga EVA. El primer equipo ha acabado la Liga regular en una sobresaliente sexta posición en el grupo C con 41 puntos tras ganar a domicilio a Universidad de Huelva por 5.398 con un balance de 15 victorias y 11 derrotas. Desde la entidad que preside Marcos Rodríguez Lozada junto a su directiva han enviado un mensaje de agradecimiento a todos los jugadores de la plantilla que han defendido el escudo, así como a los patrocinadores y al Ayuntamiento de San Roque. Por otro lado, el conjunto senior masculino provincial ha finalizado la temporada en séptima posición con un balance de 11 victorias y 11 derrotas. Así, el club ha mostrado su gratitud a todos los jugadores del equipo y a los juniors que han debutado, que han luchado hasta las últimas jornadas por mantener al equipo en la pugna por alcanzar la final a cuatro, objetivo que no se pudo alcanzar tras caer 43-85 en casa en el choque que los enfrentaba a Arcos Jurislek, abogados, este sábado por la tarde. En la jornada dominical del pasado 15 de mayo se puso en juego el encuentro de vuelta correspondiente a las semifinales de la fase de ascenso en el grupo C a división de honor B de rugby entre Universidad de Granada y San Roque Rugby Club. El resultado de la ida 0.69 y el de la vuelta 73-13 otorga a los granadinos disputar ante el atlético portuense la final, pelear en otra final después de que el conjunto del portuense ganase al CAR Cáceres. El encuentro de vuelta entre la Universidad de Granada y San Roque Rugby Club se disputó en las instalaciones deportivas de Fuente Nueva de la capital nazarí en la mañana del domingo. Partido de poder a poder muy disputado en el que ambos conjuntos estuvieron muy contundentes en el contacto, ofreciendo lo mejor de sí mismos a nivel colectivo e individual, con el objetivo de adjudicarse el triunfo. Universidad de Granada no se dejó intimidar por las acciones de la escuadra sanroqueña, que finalmente queda apeada en la lucha por el ascenso tras caer ante los universitarios por 79-13. En el choque de la ida el resultado fue de 0-69 para Granada, que jugará ante el atlético portuense la final por ascender después de apear en la otra semifinal al CAR Cáceres. La entidad de San Roque Rugby Club ha cerrado un sobresaliente temporada, marcando un hito histórico después de dos años compitiendo en Primera División Andaluza. El equipo senior ha conseguido llegar a disputar las semifinales de la fase de ascenso para la División de Plata Nacional, División de Honor B, por primera vez desde la Fundación del Club.